¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo recibir y activar su tarjeta de crédito BSP en tan solo unos pasos. Lo haremos desde casa y sin papeleos. Así que sin más, ¡comencemos! Bueno amigos, aquí tendremos el correo de preaprobación de la tarjeta de crédito BSP. Lo que haremos es dar clic al botón PIDLAQI. Damos un clic. Bueno amigos, ya nos encontramos en esta sección donde vamos a elegir nuestra tarjeta de crédito. De igual manera veremos cuáles son los beneficios. Por ejemplo, el de realizar compras hasta 24 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Visa BSP. De igual manera vamos a tener descuentos hasta de un 50% en tus entradas. Iremos hacia la parte inferior y aquí nosotros vamos a tener el punto muy importante, que va a ser rápido y seguro. Vamos a obtener nuestra tarjeta de crédito desde la web sin papeleos y vamos a poder elegir la agencia para que nos lo lleve hacia nuestra casa. De igual manera vamos a poder activar la tarjeta y usarlo en el mismo momento. Así que amigos, ahora sí daremos clic en Elige tu tarjeta. Damos un clic. En esta sección vamos a tener que colocar nuestro documento nacional de identidad y vamos a poner el CAPTCHA. Si ustedes no entienden, simplemente dan clic en Cambiar código y vamos a ingresar el código. Daremos clic al botón Continuar. Lo siguiente que haremos es validar nuestra identidad y lo podemos hacer con una tarjeta o también con reconocimiento facial. En esta oportunidad daremos clic a Tarjeta. Ahora vamos a poner los 16 dígitos de nuestra tarjeta y vamos a poner la clave de internet de 6 dígitos. Seguido daremos clic al botón Continuar. Bueno amigos, ya nos encontramos en esta sección donde vamos a poder disfrutar de nuestra tarjeta de crédito. Antes de continuar validarán nuestra información. Para ello nos enviarán un código al número que nosotros tenemos registrado con nuestra tarjeta. Vamos a dar clic en Enviar código. Y vamos a ingresar el código de 6 dígitos que nos acaba de llegar. Daremos clic en el botón Validar. Bueno amigos, ya nos encontramos en esta sección donde vamos a poder elegir nuestra tarjeta de crédito aprobada por el monto de 4600 en esta oportunidad. En la parte inferior nosotros tendremos las tarjetas a poder elegir. Cada tarjeta va a tener una característica. Por ejemplo, esta va a poder ganar millas con nuestras compras. La segunda tarjeta de igual manera va a acumular millas. Mientras que la tercera opción no va a acumular millas. Vamos hacia la parte inferior. Aquí vamos a tener cuáles son los seguros que básicamente son casi similares. Otro punto muy importante amigos es que va a haber una membresía anual, como nos indica. Consume al menos un sol mensualmente para no pagar membresía. Tanto la primera como la segunda va a tener una membresía de 80 soles anuales. Mientras que la tercera no tiene membresía. Como verán es sin membresía. En esta oportunidad amigos voy a elegir la tercera opción, la tarjeta sin membresía anual. Así que vamos a elegir esa sección. Seleccionar tarjeta. En esta sección nos preguntan cómo deseamos obtener nuestra tarjeta de crédito. Un punto muy importante es que podremos recoger nuestra tarjeta de crédito dentro de los 5 días útiles. Sin considerar sábado, domingo ni feriados. Vamos a poder recogerla en agencia o nos traerán gratuitamente a nuestro domicilio. En esta oportunidad voy a poner recibir gratis a casa. Vamos a poner cuál es el departamento, la provincia, el distrito. Vamos a poner también la dirección de entrega de nuestro domicilio. Y vamos a seleccionar la fecha y la hora de entrega. En esta oportunidad voy a poner fecha de entrega el 7 de agosto. Ustedes van a elegir la que mejor les convenga. Y vamos a poner la hora disponible. Daremos clic en el botón continuar. Seguido amigos ya nos encontramos en esta sección donde vamos a confirmar los datos de envío del contrato. Vamos a tener nuestro correo electrónico y nuestro número celular. Si está correcto lo dejamos tal cual. Vamos a leer cuáles son las cláusulas de protección de datos personales. Y daremos clic al botón acepto. De igual manera nos indican cuándo es la fecha de facturación de cada mes. Y vamos a recibir también nuestro estado de cuenta. Vamos a leer en la parte inferior cuál es el contrato. Vamos a leer también cuál es la hoja de resumen. Cuál es el seguro de grabamen. Cuál es la póliza electrónica. Y los términos de conexión. Si estamos de acuerdo vamos a poner clic en declaro los datos que he proporcionado son reales. Damos un clic. Y daremos clic en obtener tarjeta. Damos un clic. Bueno amigos como verán nuestra tarjeta ha sido solicitada de manera correcta. En la parte inferior izquierda ustedes van a tener cuándo es la fecha de entrega. Y también el horario que nosotros hemos elegido. De igual manera vamos a recibir un correo electrónico. Donde nos indican que nuestra tarjeta de crédito Visa Cashback está totalmente listo. De igual manera podremos acercarnos a recoger después de 7 días útiles. Pero en esta oportunidad la hemos puesto para que nos envíen hacia nuestro domicilio. Ya tenemos la tarjeta en este momento en la mano. Tenemos el sobre. Dentro del sobre vamos a tener nosotros cuál es la tarjeta y la línea de crédito. Que en esta oportunidad es de 4.600 soles. Como verán aquí tenemos la tarjeta. Y nos indican que debemos activarla a través de nuestra banca móvil BCP. Así que vamos para allá. Bueno amigos ya nos encontramos en la banca móvil BCP. Lo siguiente que haremos es dar clic donde están las tres rayitas en el medio. Damos un clic. Y desde esta sección nosotros vamos a tener tarjetas de crédito. Visa clásica. Damos un clic. Como verán amigos aquí tendremos una imagen. Con una manito donde nos indica activación pendiente. Daremos clic a esta imagen. Y nos preguntarán si nosotros tenemos nuestra tarjeta física en nuestras manos. Si es así amigos nosotros vamos a confirmar esta operación con nuestro token digital. Si ustedes aún no tienen su token digital voy a estar dejando un enlace en la descripción de este vídeo. Para que lo activen en tan solo unos pasos. Lo siguiente que haremos es dar clic en activar tarjeta. Y daremos clic en tengo mi tarjeta. Damos un clic. Y listo amigos nuestra tarjeta ha sido activada de manera exitosa. Desde este momento ya podremos usar nuestra tarjeta. Daremos clic en ver tarjeta. Y bueno amigos como verán en este momento la tarjeta de crédito BSP ya se encuentra totalmente activa. Y podemos hacer uso en este momento. Y bueno amigos de esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este vídeo te invito a suscribirte al canal. Darle me gusta. Dejar tus comentarios. Compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Y ya sabes que conmigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.